Bienvenidos a otro combate en Pokémon Púrpura y Escarlata, hoy les traigo otro combate clasificatorio, combate individual, como siempre con equipos diferentes. Hoy traemos un equipo bastante peculiar, la verdad, es un equipo interesante igualmente, es un equipo bastante curioso, pero sí que tiene algunas cosas, la verdad, un poquito extrañas. Bueno, las variantes que traemos son, por ejemplo, este Espion, que es una variante que va literalmente a querer bustearse y ya después tratar de supear con este busteo, básicamente lo mismo, pero un poquito diferente con este Miraidon, que trae paz mental, agilidad, también trae la semilla electro, es una variante curiosa, o sea, son variantes que la verdad, como mínimo, son curiosas, ¿saben? Curiosas. Creo que quiero empezar con este... ¿Aquí? ¿Sí? Me agrada bastante. ¿Qué tera cristal tienes y qué ataques tienes? Acero, no me disgusten, lo más mínimo, una variante full ataque y full defensa especial. Curioso. Curioso. Ok, creo que esta es la mejor elección que puedo tener, me parece una elección de pokés bastante adecuada. Vamos a ver qué tal nos va. Ya les digo yo que esta clase de variantes, esta clase de equipos, para nada, de verdad, siento que sean equipos con los cuales puedas turbo smurfear o ganar demasiados puntos y tal, no lo veo para nada. En lo personal siento demasiado que esta clase de equipos variantes y tal, sirven más como para pasarla bien, porque la verdad, si quieres un Miraidon, metes uno Choice Specs y que te dé completamente igual. Porque de ahí en más, lo veo difícil, lo veo de verdad bastante difícil que sea tan sencillo como un Choice Specs. O sea, es mil veces más fuerte, más fácil de utilizar. En todo sentido, lo veo como una opción, de verdad, mucho, pero mucho más cómoda. Ok. No me desagrada, la verdad. No me desagrada en lo más mínimo, la verdad. Voy a cambiar, a pesar de que no estaría tan mal, sinceramente, quedarme en pista para que se active la hotelera de púas. Pero una parte de mí cree que puede traer él también para meter púas tóxicas, que también tiene acceso para meterlas. Y la verdad, creo que sería bastante agradable poder quitarlas, en dado caso de que las tire. Ok, vamos con el terremoto a ver... A ver qué tal. Confío en que el daño va a ser un daño bastante agradable, la verdad. Espero que sea un daño... Debería ser, le pegamos super eficaz. Este Poké creo que tiene bastante, pero bastante más defensa especial que defensa física. Entonces, el daño los quedamos, de verdad, bastante tranquilos con esto. Y lo podemos hacer demasiado bien. Estamos en un punto igual, buenísimo, pensando en el aspecto que... Que ya tenemos púas tóxicas, tenemos las trampas rocas. Y aquí, seguramente, lo que voy a hacer, obvio, es cambiar. Porque si no me equivoco, tiene para pegarme super eficaz. No me sirve de nada teracristalizar, porque igualmente me seguiría pegando super eficaz con ataques de tipo lucha. No me lo esperaba, la verdad. No me esperaba para nada en lo... Creo que lo que voy a hacer... Ah, es que, a ver... Creo que quiero guardarlo. O sea, podría teracristalizar porque vino con ataque de tipo hielo, curiosamente. Pero es que lo más probable es que tenga algún ataque de tipo lucha, la verdad. O sea, es muy, muy probable. Y quiero guardar 100% a este... A este Tiglú. Porque Tiglú neutraliza por completo a este... A este Calyrex Shadow. Entonces, claramente es una opción demasiado buena. A ver, tiene para pegarme super eficaz. Es algo que ya vimos. Entonces, creo que si teracristalizo... Voy a tirar de agilidad. O sea, sé que... Igual y a lo mejor no suena... Lo más inteligente y tal, pero... Pero, ah... Hago que me pase a pegar no muy eficaz. En teoría. O sea, si viene con ataque de tipo hielo, hago que me pegue no muy eficaz. Y aparte, si tiro la agilidad, me aseguro 100%. 100% Que voy a ser más rápido que este... Que este Calyrex. Mínimo me da para tirarle al menos... Un ataque, ¿saben? Entonces... Nada, ok. Nada. O sea, literalmente nada. O sea, aparte de que Ultra Puño, pues tampoco es que goce de una potencia... Brutal y nada por el estilo. Pues también tenemos de nuestro lado que estamos bastante, bastante bien... Asegurados con esa semilla Electro. Y en la defensa física adicional que nos da. Que está bastante bien. O sea, es una variante bastante curiosa. Pero les recalco. Esta clase de variantes... De verdad. De verdad es... No me lo esperaba. De verdad. No me lo esperaba. De verdad lo esperaba para nada. Bueno, igual me da bastante igual porque afortunadamente soy más rápido. O sea, aunque fuera Scarf. Aunque fuera Scarf. No tenía absolutamente nada para hacerme. O sea... Estamos demasiado bien. De verdad esperaba... O sea, exactamente nada más por eso fue que guardé a este... A este Tiglu. Porque en serio. Esperaba muchísimo a este... A este... A este Calyrex. Pero no. Bueno. Igual creo que el combate estaba más que decidido. El poke que fuese el que hubiera metido. La verdad. Creo yo. Ok. Vamos por el siguiente combate. Que este combate la verdad lo veo infinitamente más complicado que el pasado. El equipo de mi rival es un equipo que se ve demasiado sólido. Demasiado fuerte. Lo más probable es que sea un equipo que se la... Pele completamente. Y vaya a lo que vaya. Que es literalmente a lo mejor un Coraidon Choice Banded. Que no esté buscando estrategias revolucionarias. Ni nada por el estilo. No es literal. Su único plan sea... Su IParme. Si es el caso. No descarto que se nos presente un 3 a 0. Y para casa. Pero vamos a tratarlo. Porque no sé. Puede... Puede salir algo bien. O sea. Puede. Puede. De poder puede. Creo que aquí es una elección muy buena. Empezar con este... Con este Pokémon. Con este Glimora. Vamos a traer aquí a este Miraidon. Obviamente. Eh... Está bastante bien la verdad. No... No lo descarto en lo más mínimo. Y creo yo. Que viendo a todos los demás Pokémon. Que mi rival trae. No. Es que me destroza. Eh... Ok. Vamos a tirar de este Urchefuy. Y a ver qué tal me va. Lo... Lo sé. De verdad. Veo este equipo. De este rival. Demasiado difícil. No siento que vaya a ser para nada. Un equipo... De verdad. Nada, nada sencillo de... De enfrentarme. Eh... Eh... Ah... Buenas... Buenas botas trae. Eh... Por cierto. Trae unas botas... Que están... Bastante bien. Eh... Creo que aquí quiero empezar con Giro Mortífero. Eh... Sirve bastante bien. Porque número uno le rompemos... Le rompemos la habilidad. Lo envenenamos. Y... Y que bueno. Es una variante de maldición. La verdad. O sea. Si le vas a meter maldición. Y todo esto. A algún poke de mi equipo. La verdad. Prefiero mil veces que sea... Que sea a este. ¿Saben? Porque todo lo demás. En lo personal. No me gustaría para nada que se lo metiera. Así que... De momento. No me desagrada... Demasiado. Eh... Como están saliendo las cosas. No creo. No creo sinceramente. Que me vaya a meter un ataque. Nada por el estilo. Variante interesante. La verdad. El... El decidir. Bueno. La variante no es interesante. Es una variante. Bueno. Es una variante que ya hemos visto. En más de alguna ocasión. Que si es interesante. Pero... Eh... Aquí lo malo es que... Ok. O sea. El plan básicamente. Yo me imagino que era. Me meto el sustituto. Después te tiro de Divide Dolor. Que es literal. Como funciona esta... Esta estrategia. Lo malo obviamente para él. Es que tienes el tóxico. O sea. No vas a aguantar. Ok. Lo... Lo me desagrada. O sea. Vamos. De momento. De momento. Relativamente. Bien. Vamos a tirar de legado. Vamos a tirar de legado. Sí. Me sirve demasiado esto. Ok. Ah... Creo que la jugada aquí... Bueno. Eh... Interesante. No es Choice Specs. Entonces. No. Creo... 100% que la jugada... Es meter a este Urchifu. Tirar ataque... O de tipo hielo... O de tipo lucha. Que en teoría... Bueno. No tengo ataque de tipo lucha. Olvídenlo. Eh... Ataque de tipo hielo. Entonces. Va a querer cambiar. Yo me imagino... A este Coraidón. Que le pegamos... Súper eficaz. Le pegamos... Súper eficaz... A este Coraidón. En teoría. Bueno. No. En teoría. O sea. O no. O el tipo lucha resistente. ¿No? No. No es tipo. No es resistente. Ok. Me sirve... Me sirve... Me sirve demasiado. Eh... Creo que la mejor opción aquí va a ser tirar de azote torrencial. No sé si lo puedo aguantar o no. Claramente aquí mi única opción... Ok. Creo... Da igual. O sea... Sinceramente viendo... No le quito nada. O sea... Literal. No le quito nada. Esperaba demasiado daño. No volví a optar. No volví a optar por el... Por el ataque de tipo... De tipo hielo. Básicamente porque... Eh... Esperaba demasiado que... No. Es que no... Bueno. Si traes... Ok. Segura... Seguramente... Seguramente sabemos cuál es el objeto que trae. Seguramente sabemos cuál es el objeto que trae. El... El... Dado trucado. Pero aún así... Aunque hubieran sido los cinco golpes... No me hubiera debilitado. Seguramente fue la elección no adecuada de movimiento. La verdad. Pero... Ah... Creo que era la... La correcta... O sea... No salió posteriori bien. Pero a priori era creo que la adecuada. Porque o sea... Si te era cristalizas. Y era tipo fuego. Con puño hielo no le hubiera quitado absolutamente nada. Aunque después le podría haber pegado súper eficaz. Que hasta ese punto... Pues obviamente podría... Podemos decir que está... Ya bastante bien. Pero... No... No sé. O sea... Creo que sí habría sido... Mantenerme la misma línea y se teracristalizaba. Pues bueno... Bien por él supongo. Lo malo... Está... El... Sol... Ya no le paso a pegar... Eh... Súper eficaz. Y el daño se ve... Demasiado... Demasiado reducido. Ok. Ok, 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 ok. Ah... A ver... Estamos uno para uno básicamente. Lo bueno y lo malo. Hay cosas buenas, cosas malas que pueden pasar en este punto. Todavía no me veo para nada con el combate ganado, la verdad. Haber tenido un ataque de tipo lucha habría sido espectacular. Lamentablemente, por alguna razón, es una variante que trae demasiada cobertura. Vamos a tener que teracristalizar y vamos a tener que tirar de... Y si teracristalizo y mejor voy con paz mental. Porque no estoy 100% seguro que me lo pueda cargar. Y si teracristalizo... Eh... Sé que me va a pasar a pegar no muy eficaz con el ataque... Bueno, no muy eficaz. Me va a pasar a pegar neutro. Entonces... Eh... Ahí puedo tener el plus de poder aguantar el... El daño que me haga con el ataque prioritario. Que no estoy seguro, pero hay una probabilidad alta de que tenga. Que me pega súper eficaz. Y así mínimo... Le tanqueo demasiado bien. O eso espero. Luna roja. O sea, da bastante igual. No tiene ataque de tipo tierra. Ok. Confío. Confío bastante en que es la decisión correcta. Porque a pesar de que me pegue eficaz y tal. Eh... No tiene demasiado daño. No es súper eficaz. No tiene stamina por el estilo. Y... Listo. Aquí 100% nos lo íbamos a cargar. ¿O habría sido mejor opción atacarlo? Es que... No. O sea, me habría quitado... Más vida. Y no sé si me hubiera podido... No sé si me lo hubiera cargado. Porque igual... No somos full ataque especial. Eh... Y tiene buenas estadísticas este... Este... Ursa Luna. Bueno, ganamos. Quiero creer que fue la decisión correcta. Eh... Puede haberse... Puede haber sido mejor. Obviamente. Pero... Nos llevamos la victoria. Y supongo que es... Hasta cierto punto... Lo que importa. Así que... Bueno. Ok. Y como siempre aquí les estaré dejando el ID del equipo. Para que ustedes también lo puedan utilizar. La verdad es que me parece un equipo verdaderamente interesante. Es un equipo que está bastante bien. Entonces... Eh... O sea, está interesante. Está divertido. Está bien. Pero no creo que sea un equipo para nada roto. O sea, si quieren un equipo roto... Busquen un Miraidon Choice Specs o algo por el estilo. Y... No se la compliquen tanto. Pero bueno. De momento aquí me despido. Nos vemos muy, muy pronto. Hasta pronto. Y adiós, amigos. Chao, chao.